Vieron que con 3 partidos de squad battle En dificultad manaco Pueden obtener un sobre De 100.000 global Pero también acá adentro te da un sobre de 50.000 Muchachos, el FIFA Está regalón hermano Opa, opa, opa Opa O, 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 o Opa, opa El mejor jugador del juego chicos, el mejor jugador del juego The best player of the game Lo digo porque hay mucha gente viéndome de Reino Unido Fekir, ¿cuánto vale Fekir? 200k, ¿cuánto vale chicos? Me estoy fijando 40k Yo pensé que valía 15 Te juro, ¿cómo que vale 41k este enfermo? Atención acá, a ver que tenemos Alemán, MD Bueno, bien Chicos, las mejoras de oro Las mejoras de oro están rotas Las mejoras de oro me están gustando Y el peinado de Navri Me está gustando más A ver quién acompaña Navri Opa, Simón Tenemos volante por izquierda y volante derecho Me encanta esta mejorita hermano Tenemos caminante Tenemos caminante Las mejoritas de oro papá ¿Es mejorita de oro esto? Bueno, me gusta Me gusta Me gustó Sobra de 50.000 A ver y hay uno más Y todavía quedan Me estoy empezando Me estoy Me estoy empezando Me estoy empezando A preocupar un poquito Me estoy empezando a preocupar un poquito Sobra de 100.000 A ver si podemos Dale Inauguramos la temporada de One to Watch Tenemos caminante Alemán Portero Bueno Ay Bueno, por lo menos camino Por lo menos camino Yo también comparto Este sobre es el que El de los prometedores Que vos hiciste amigo Sí Recuerden que con solamente 3 partidos El objetivo Hitos prometedores Es muy fácil realizarlo Te dan un sobre de 100 ¿Me pueden explicar Dónde está apoyado? ¿Está así? ¿En dónde? ¿En el aire? ¿Dónde está apoyado Ter Stegen, chicos? Sobra de 100.000 Te pido por Foria Necesitamos caminante Queremos caminante Tenemos caminante Italiano MC Berratti Berratti Con la 6 Del más grande Tenemos caminante En el de 50 Caminante Bueno, parejo Buena media, ¿no? Lo que pasa que Con lo que cuesta sacar un caminante Que te toque parejo Es como que ¿Viste? Como que ¿Qué? Como que no No, no ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo que queremos un poco? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno El bullet inglés, amigo El bullet inglés Amigo, ¿está listo usted? Sí, preparado Lucho Díaz, pues Opa Podría ser Pero no, pero Lucho Díaz ¿Está on to watch Lucho Díaz? Sobra de 100 Claro, pues De Colombia para el mundo Nuevo caminante Brasileiro ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Bendidios! ¡Sí, señor! ¡Claro, amigo! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Bueno, Seba! ¡Qué bueno! ¡Claro, hermano! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Chicos! The Magic Joe The Magic Joe Is here, eh Gracias, Mabo Por favor ¡Me delbo loco! Amigo Another day In the other office Chicos Another day In the other office Hermano El Mago Is back ¡Vamos! ¡Hito liso! ¡Bien! ¡Hito liso! Abrimos acá Sobre de 50.000 El amigo Blas Incha de San Lorenzo Tenemos One to watch No, tenemos Espa Brasilero LFC ¡Uy! Estoy lechonete Un poquito Un saludo A los come queso Sigan en la cueva ¿Vino el Mago? Y no sé Fijate 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 Estoy pasando Un momento brillante Chicos Estoy pasando Un momento brillante Chicos ¿Qué habrá detrás? ¿No? Bueno Pero es el de 50 Metimos un Marquinhos Metimos un Vinicius Estamos metiendo One to watch Y falta este De 100 para el amigo Blas Chicos Se viene Era mucho Pero nada Van a impecable De Guatemala Viva el New Jersey Y me acaba de dar Su sobre De one to watch Asegurado Y vamos a ver Que le toca Atención No era dicho El país Tampoco Claro Lo que pasa Lo que pasa Que cuando dijo New Jersey El juego Escucha Y le mandó Un yank Claro Claro Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Te juro Que lo estoy sintiendo Hermano Bueno 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 De repente De repente No está tan mal De repente De repente El MC español No está tan mal Seba Hay muchos tradeos Ahí En el canal De Discord El mejor tradeo Es dejarle los sobres Bueno 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 Se dan cuenta Chicos Cuando alguien Te motiva Y Rashford Encima Te das cuenta Cuando alguien Te mimosea Un poquitito Como el mago El mago Que hace Amigo norteño Digo usted Digo usted Esta es la mejor inversión Hacen un share play Dejan un buen sobrecito Y el mago Te cambia la cuenta Yo no te quiero decir Yo no te quiero decir Que te armé El 99% Del equipo Pero 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 Yo les dije Cuando me motivan Cuando Cuando me motivan Bueno 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 Chicos Disculpenme Pero se me ve la tula 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 Hermano Bueno, no sería el mejor No sería el mejor Pero One to watch asegurado No es F, ¿no? No es F Tampoco es GG Tampoco es un GG Último sobre de 100.000 de mi amigo Mi amigo el norteño Chicos Yo estoy aquí 86 caminante Caminante medio bugeado Para el otro lado tenemos Mira, no tenía arquero Así que se firma Este me lo Me lo dio Ryoff Le mandamos un saludito a Ryoff Le mandamos un saludito enorme a Ryoff Bueno, un clúster man ahí, oculto Un clúster man ahí, oculto Es verdad Un clúster man ahí Le doy acá, amigo Vamos A ver ¿Tenemos caminante? Me lo había asustado ¿Sabes qué? Ese silencio No, 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 no ¿Sabés lo que era? Me iba a Mendoza y me lo besaba, Uriel Escuchame una cosa Escuchame Dicen que Rubén Díaz Tiene esa velocidad ¿Se entiende? Sí, lo estuve escuchando Sí, sí Benjenner Lindo Sobre Che Me abro mi One to Watch asegurado A ver que sale mi One to Watch One to Watch asegurado ¿Me llega a salir el inglesito? ¿Está mal o no? No está tan mal, ¿no? A ver Muy GG ¿Qué sé yo, chicos? Medio 82 También hay que ser sincero con eso Me gusta que es de Francia Me gusta que es Real Madrid Me gusta que va a tener Un 84 debería tener ¡Gracias!